La Secretaría de Salud de Barranquilla anunció que en el año 2018 el distrito trabajó exponencialmente en mejorar la atención en salud de los barranquilleros. Nosotros tenemos que reconocer que la Alcaldía de Barranquilla y la Secretaría de Salud siguen avanzando en los indicadores de salud, manteniendo la mortalidad infantil, la mortalidad materna muy por debajo de las metas esperadas, algo muy beneficioso para la ciudad. La funcionaria mencionó que el distrito se enfocó en la prevención de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Nosotros este año, como todos los años, trabajamos muy duro en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Este año nuevamente a la fecha tenemos cero fallecidos por enfermedades como el dengue, que produce muerte si no se detecta a tiempo. En este año 2018 el distrito trabajó por la salud por medio de diferentes programas con las comunidades en los sectores más vulnerables de la ciudad.